Voy a presionar... Ya niños, vamos a comenzar nuestra clase. Necesitamos que apaguen sus micrófonos. Benjita, apague su micrófono. Vamos a compartir la pantalla. Ah, la pantalla. Ya niños, todos los micrófonos apagados. Y vamos a recordar, como todos los días, nuestras reglas, ¿ya? Recuerden siempre apagar su micrófono. Solo se debe encender en caso de que las tías lo solicitemos. Deben apagar su cámara. Ahora no, ¿ya? Porque ahora nos vamos a saludar. Cuando nos saludamos y nos despedimos, ustedes dejan su cámara encendida. El resto de la clase debe estar apagada, ¿ya? Tienen que acuérdense poner su nombre, su apellido. Y no deben utilizar el chat ni la pantalla. Y si es que tienen, pueden usar audífonos manos libres, ¿ya? Ya niños, vamos a comenzar entonces con nuestro saludo, ¿ya? Así que muy atentos. Ustedes cantan en sus casitas bien fuerte la canción, ¿ya? Hola, hola, hola. Hola, mi hija. Fija. Te vengo a lanzar, en una isla lejana. Tengo un barco a mi caminio. Tengo un saludo. Tengo las manos así. Tengo un barco a mi mamá. Tengo un barco a mi mamá. Tengo un barco a mi mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ciapame, cómo hizo la tarea del Benjan? ¡Qué maldolfo! ¡Excelente! ¡Se pasó muy bien la tarea! ¡Excelente, Benjita! ¡Mirad, un aplauso para ti! ¡Muchas gracias, mi amor! Ahora, apague su cámara de su micrófono ¡Au! ¡Muy bien! ¡Ya, city, al último! ¡No! ¡Uno más para ver quién más hizo bien su tarea! ¡Catalina Ortiz! La Catita. La Cata. La Catita, abra su cámara y su micrófono. Ahí está la Cata. A ver. Ah, y ahí veo el cuaderno de la Cata. Muy bien, Catita. Muéstrame, Cata, ¿qué dibujaste encima de la mesa? Dígame. Una pelota. Una pelota. Tía Sonia, ¿había que dibujar una pelota encima de la mesa? Sí, lo hizo súper, muy bien. Catita, ¿y qué dibujaste debajo de la mesa? Una flor. ¡Una flor! ¡Excelente! A ver, muéstrame bien. Ahí veo, perfecto. Tía Pame, ¿había que dibujar una flor? Sí, sí. Tía Lorena lo hizo súper bien. ¡Excelente! Muy, muy bien. Dedito para arriba, para la Cata. ¡Dedo para arriba! ¡Excelente, Catita! Te felicito. Te invito ahora a apagar tu micrófono y tu cámara. ¡Gracias! Ya niños, entonces, como ya vimos que están haciendo súper bien sus tareas, continuamos con la clase de hoy. ¿Ya? La clase de hoy, entonces, es de matemática también, ¿ya? Del pensamiento matemático. Y hoy día vamos a trabajar cuantificadores. ¿Ya? Así que muy atentos. Como siempre, estamos con la tía Sonia y con la tía Pame, ¿ya? ¿Qué aprenderemos hoy, niños? Hoy día vamos a aprender los conceptos mucho, poco y ninguno. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Así que muy atentos. Miren niños, jugando también podemos aprender. Entonces, hoy día, con las tías, los vamos a invitar a irnos de compras. Nos vamos de compra al supermercado. ¿Ya? Ese va a ser el juego de hoy. Muy atentos. Ya, tía Sonia, para la clase y para este juego vamos a necesitar que los niños participen. Así que usted elíjame uno ahí con sus palitos preguntones. Ya. ¿Ves que salga la mía? La pina de esta mía. Mira, ahí, Jacob. El Jacob. Jacob. Jacob, te invitamos a abrir tu cámara y tu micrófono. Hola. Hola, Jacob. Hola, Jacob. Sí, a Sonia, ¿hay alguien más que tenga los micrófonos encendidos? Yo no quiero que quiera acárselo, bueno, porque te imagináis después yo cuando... Parece que sí. Pero es que el ánimo ha gustado los zapatos. Están ahí, tenis que mirar. Ya. Bien. Jacob. Ahí está el Jacob. Hola, Jacob. ¿Cómo estás? Yo me he hecho que era la profe. ¿Cómo estás? Yo me he hecho que era esta profe y mira esta. Javier, dijiste que era para ver qué color era. No te pongáis a ver mono. Mía, apaga tu micrófono. ¿Quién es tía? La mía, García. La mía, García. Sí, pero aquí no se está cargando. Mía, García, necesitamos que apague su micrófono, por favor, para poder escuchar la clase. Ahí está. Ya. Ahora sí, Jacob. Mira, vamos a jugar que vamos de compras al supermercado, ¿ya? Tienes que estar muy atento y observar las imágenes, ¿ya? Tú me tienes que decir en cuál de estas bolsas hay muchos plátanos. Mira, ¿en la bolsa roja o en la bolsa verde hay muchos plátanos, Jacob? En la bolsa roja. Hola, tía Pame, ¿en la bolsa roja hay muchos plátanos? Sí, lo hizo súper bien. Muy bien, Jacob. Excelente. Gracias. Apague su micrófono y su cámara. Ya, tía Sonia. Hola, tía. Ay, qué rico. Qué rica esta compra. Sí, a la mía Chávez no está. La María Paz. Ya, María Paz, encienda su cámara y su micrófono. Mía García, tienes que apagar tu cámara, mi amor. La María Paz. Hola, María Paz. María Paz, mira, en este supermercado vamos a comprar galletas, ¿ya? Y tú me tienes que decir en cuál de estas bolsas hay muchas galletas. Mira, ¿en la bolsa amarilla o en la bolsa roja hay muchas galletas? En la bolsa amarilla. En la bolsa amarilla. Tía Sonia, ¿usted está de acuerdo con la María Paz? Excelente. En la bolsa amarilla. Sí. Mira, María Paz, te ganaste un premio y un sticker. Muy bien. Gracias, mi amor. La hiciste rápido. La hiciste bien, sí. Apague su cámara y su micrófono. Gracias. Tía Pame, ¿usted va a hacer esta pregunta, ya? Ya. Tía Sonia, ¿usted elija un niño? Ya. Vamos a estar Sonia. El Oliver no está, a ver. Ay, me han salido brunias que no están, tía. Oh, al agua, tía, al agua, Pato. Alessandra. Ya, ala, Alexandra. Alessandra. Alessandra. Abre su micrófono y su cámara, mi amor. Hola. Ya. Ale, la tía Pame te va a hacer una pregunta. Tienes que observar bien la imagen. Miremos bien, Alexandra. Mira, escucha. ¿En cuál de las bolsas hay pocas cajas de jugo? Esta, el azul. ¿La amarilla? El azul. Súper bien. La bolsa azul. Excelente. Veamos si es cierto. Veamos si es cierto. A ver, a ver, veamos. Sí. Súper. En la bolsa azul. Excelente, Alexandra. Gracias, tía Pame. Ya, mi amor, apague su cámara y su micrófono. Gracias. Gracias. Gracias, tía. De nada. Ya, tía Sonia. Ya, otro. 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 La gatita Jones no está tampoco. No, no está, tía. No, el valentín. Sí, el valentín sí está. No, no. Está el valentín. Ya, tía Sonia, tú le haces la pregunta al valentín. Valentín. ¿Qué? Valentín. Yo no lo veo todavía. Tía Sonia, el valentín. Háblele. Sí. Ahí está. Hola, vale. No lo veo todavía yo. Ahí, ahí sí. Hola, Valentín. Vale, mira. Mira, escucha la pregunta que te va a hacer la tía Sonia. Atento. Tía Valentín, escucha, mira. Dice, ¿en cuál de las bolsas hay muchos limones? ¿En la bolsita roja o en la bolsita azul? En la azul. En la azul. A ver, si es cierto, veamos. Sí, vale. Muy bien. Era en la bolsita azul. Excelente estos niños días secos. Ya, sigamos. Gracias, Valentín. Apague su cámara y su micrófono. Muy bien. Ya, tía Sonia. Revuelva, revuelva. Ya, vamos a ver. Fabián, nuestra. Ya, tía. La Yuli, Ana. La Yuli. Sí está la Yuli. ¿Yuli? Ahí está la Yuli. Ahora sí, ya. Hola, tía. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, Yuli. Mira, así. Abre tus ojos y escucha muy bien. Dice, ¿en cuál de las bolsas hay pocas naranjas, Yuli? Mira, ¿en la bolsa hoja o en la verde? En la verde. En la verde. A ver, veamos. Sí, Yuli. En la bolsa verde. Un aplauso. Seca. Gracias, mi amor. Apague su cámara y su micrófono. Muy bien. Oye, no, tía. Ya, tía, seguimos. Ay, van quedando poquitos. A ver. Niño, después que se acaban, la tía después vuelve a poner todos los palitos dentro del tarrito. No, 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 no lo coloco. Tía, Elían. Tía, el mercado. Abra su cámara y su micrófono, mi amor. A ver. ¿Dónde está Elían? Ahí está. Hola, tía. Hola, Ian. ¿Cómo estás? Bien. Ya, Ian. Mira, atento. Así. ¿Ya? Escucha bien. Dice, ¿en cuál de las bolsas no hay paquetes de tallarines? Ningún paquete. Ya, ¿en la verde o en la amarilla, Ian? A la verde. En la verde. A ver, veamos si es cierto. Sí, Ian. En la bolsa verde no había ningún tallarín. Excelente. Muchas gracias, mi amor. Apague su cámara y su micrófono. Chao. Chao. Excelente. Ay, tía, me gustan tanto las marraquetas. Ya, a ver, ¿quién va a participar ahora? A ver. El Max no está tampoco. No. No está, Ian. La Laura. ¿Está la Laura? La Laura, sí. Yo la vi, tía, parece, ¿no? Yo parece que no la vi, tía, la Laura. A ver, Laura. No, parece que no está hoy día. No está hoy día, tía. Ya, entonces saqué otro palito, tía. Otro vamos a sacar. La carga tampoco está. El Tomás tampoco. Ay, quedan poquitos. El Santiago. El Santiago. El Santi, sí, lo vi. El Santiago. Ya, Santi. Abra su cámara y su micrófono, mi amor. Ahí está el Santiago. Yo todavía no lo veo. Ahí está el tía. ¿Santi? Sí. Hola, Santi. Hola, Santiago. Santi, te va a hacer una pregunta. Tú, muy atento. Atento. Santi, atento. Mira, ¿en cuál de las bolsas hay muchas marraquetas? ¿En la bolsa azul o en la bolsa roja? En la bolsa roja. En la bolsa roja. A ver, Santi, veamos si es cierto, tía Pame. Súper bien, Santi. Sí, bien. Me hiciste muy bien. Te ganaste un sticker. Te ganaste un sticker, sí. Sí, había muchas marraquetas. Oh, y ahora nos dieron ganas de comprar tomates. Gracias, Santi. Apague su micrófono. Y su cámara. Ya, tía Sonia. Sí, ya los vamos a tener que echar todos de nuevo. Oh, redoble de tampón el niño en la casa, sí. No, mi niña, mi niña. Todos, tía, ahora ahí. ¡La Samira, tía! ¡La Samira! ¡La Samira! Ella estaba. Abre tu micrófono y tu cámara para verte. Hola, tía. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú? Yo también. ¡Ay, qué como chumba el vaso! Samira, ayer no te escuchábamos. Hoy día sí, qué bueno. Mira, Samira. Mira. Abre tus ojos. Y así, muy atenta. Eso, así. Y muy atenta tus oídos para escuchar la pregunta. Mira. Mira, ¿en cuál de las bolsas hay pocos tomates? Háselo en pantalla. Háselo en pantalla. ¿En la bolsa amarilla o en la bolsa verde hay pocos tomates? Menos. ¿Muy menos? ¿En qué bolsa? ¿Qué color? Eh, color amarillo. Mira. ¡Ah, menos! ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Color verde. Mira. Gracias. Más fuerte. Color verde. ¡Excelente! A ver, veamos si es cierto, Samira. Sí, mira. Bien. En la bolsa verde hay pocos tomates. Muchas gracias, Samira. Te pasaste. Ahora te invito a apagar tu cámara y tu micrófono. ¡Chau, mi amor! Tía, ¿qué da más? Tía, otro. ¡Más! El Pedro. No lo vio hoy día. No, no estaba el Pedrito hoy día, tía. Está el Pedrito. ¡La Yarumi! La Yarumi, sí. ¡La Yarumi está! ¡Yarumi! ¡Ahí está, tía! ¡Salud! ¡Hola, Yarumi! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yarumi, mira, muy atenta, porque ahora vamos a comprar huevitos, ¿ya? Entonces, tú me vas a decir, ¿en cuál de estas bolsas hay pocos huevos? Mira, ¿en la bolsa azul o en la bolsa roja, Yarumi? ¿En la bolsa azul? En la bolsa azul. ¡Muy bien, Yarumi! En la bolsa azul hay pocos huevos. ¡Te ganaste también tu sticker! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Gracias, mi amor! ¡Apague su cámara y su micrófono! ¡Ya, niños! ¡Vamos a ver quién sigue! ¡Ya! ¡La Laura! ¡No! ¡No, la mi, tía! ¡La Laura no estaba, aparente! ¡De nuevo! ¡No, de nuevo te salió! ¡Ay, la Laura te salió dos veces, tía! ¡Ya, Isidora! ¡La Isidora! ¡La Isidora! ¡Ya, Isidora! ¡Abra su cámara y su micrófono! ¡Ahí está la Isidora! ¡Todavía no la veo, tía! ¡Hola, Isidora! ¡Sí, tía, ya está la Isidora! ¡Hola, Isidora! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Ya, Isidora! Mira, observa bien las imágenes. Ahora vamos a comprar queso, ¿ya? Mira, abre tus ojitos y tus oídos. Y escucha la pregunta. Dice, ¿en cuál de las bolsas hay muchos quesos? Mira, ¿en la bolsa verde o en la bolsa roja hay muchos quesos? ¡En la roja! ¡Bien! A ver, veamos si es cierto, veamos, veamos. ¡Sí, sí, te ganaste estos stickers! ¡Muy bien! Muchas gracias, mi amor, por participar. Apague su cámara y su micrófono. ¡Excelente! ¡Ahí está la Isidora! ¡Niños, han hecho un excelente trabajo! ¡Aplausos para todos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Pero tenemos que dar nuestro ticket de salida, ¿ya? Tienen que hacer, escuchen bien. Miren, el adulto que está con ustedes dibujará en el cuaderno azul dos círculos. Ahí tienen que escuchar los papás. Dos círculos en el cuaderno azul. Y ustedes, niños, en un círculo van a dibujar muchos elementos. Lo que ustedes quieran dibujar. En el otro círculo van a dibujar pocos elementos, ¿ya? Entonces, los papás hacen dos círculos en el cuaderno azul y ustedes dibujan en un círculo muchos elementos. Y en el otro dibujan poquitos, ¿ya? Esa es nuestra tarea, que la pueden hacer ahora mismo cuando terminemos la clase, ¿ya? Ese es nuestro ticket de salida de hoy. Y recuerden que la próxima semana lo vamos a revisar, ¿ya? Así que muy atentos. ¡Ya, niños! Entonces, como todos los días, nos vamos a despedir. Vamos a dejar de compartir la pantalla para poder verlos a todos. Entonces, ahora encendan sus cámaras, niños. Sus cámaras. Para verlos a todos. Yo quería aprender. Todos con su camarita encendida. Eso. Solo la cámara, ¿ya? Niños. Mira, mira. ¿Se acuerdan que ayer cantamos una canción del pescadito? Sí. La vamos a cantar de nuevo, ¿ya? Para que se la apretan. Porque unos papás me preguntaron. Pero, tía Sonia, tía Pame, yo no sé si esa canción está en internet, porque nosotras siempre la hemos cantado. No sé si estará por ahí. Pero la vamos a cantar para que la podamos aprender. ¿Ya? Ya, niños. Acuérdense. Así primero, chiquiquito. Despacito. Ya. Comenzamos. Dice así. Un pescado así pequeño. Lirulirulirulirula. Come tanto que revienta. Lirulirulirulirula. Un pescado así mediano. Lirulirulirulirula. Come tanto que revienta. Lirulirulirulirula. Lirulirulirula. Un pescado así mediano. Lirulirulirulirula. Lirulirulirulirula. Come tanto que revienta. Lirulirulirulirulirula. Lirulirulirulirulirula. Lirulirulirulirula. ¡Bravo! Lirulirulirula. ¡F земlosuidos! Sí! ¡F Ichiia! Mañana también vamos a tener una clase, y yo le dije, el miércoles volveremos, y no, nos vamos a ver mañana. Mañana vamos a tener una clase, donde vamos a jugar y vamos a aprender canciones, y vamos a hablar de muchas cosas entretenidas, ¿ya? Así que, con la tía Pame y con la tía Sonia, los invitamos para mañana, ¿ya? ¿Se van a conectar mañana? Háganme así. ¿Se van a conectar mañana? ¡A qué hora? ¡Eso! A las once, niños. A las once nos tenemos que conectar mañana. ¿Ya? Hola tía Sonia. Ahora nos despedimos. Tírenme besos a mí y a las tías. ¿Va a ser a las doce o a las once? A las once, mamita. Un poquito más temprano. Chao, mi amor, que estén muy bien. Los quiero mucho. Chao, Lorena. Chao, Mateo. Chao, Tía Sonia. Chao, Tía Sonia. Mira, Maite, Ailet, Alexandra, chao, chao. Vale, pues, vale, chao, chao, vale, también, Ailet. Chao, tía. Chao, tía, 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 chao, chao.